Y solo eso hay de comer hoy mami ¿Qué? ¿Solo eso? ¿Solo eso? ¿Qué hijo más malagradecido? Si querés hartátenlo Si nos querés a no trabajar para que comas mejor Si solo eso hay, no jodas Mami solo esto hay de comer O sea, como que fuera animal yo me estaba dando esto de comida Si hijo, solo eso hay hoy y no hay para más No hay otra cosa como pollo, pizza, una hamburguesa o algo No sé, llámenle si quiere, yo no voy a comer esto Vaya, le voy a marcar a la pizza, de carne la querés Hijo, ¿crees que me vas a comprar las tortillas? No, mamá estoy jugando ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, no, no ¡Pero no, que vaya, que todo lo viste! Hijo, ¿crees que me vas a comprar las tortillas? No, no quiero ir, manda mi hermana Pues que la niña está ocupada Andá, porfa, te voy a pagar, vaya No, no quiero ir Vaya, pues voy a ir yo Siempre yo voy Nada, según sé ¿Querés algo de la tienda? Por si no vas a querer la picha Por si no vas a querer la picha Por si no vas a querer ¿Dónde crees que no vas a peinado? Pero mamá está de moda No, el señor te va a quedar de niña, ¿no? Parece que es robo, así ¿Qué mamá? Por si no, ya sabes Vaya, sí, sí, ya puedes salir Oh, sí, hoy sí voy con todo Y se me va a querer la fresita, oh, sí ¿Y para dónde vas, eh? Mamá, es que me han invitado a una fiesta Y hoy voy a ver a la fresita No, 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 si está bien, no, bien chivo Te quedas todo lo que vamos Yo estoy libre, ahí bien baronillo Y no te vas a quitar la ceja No, no, vente No te falta maquillarte, también Ok, ¿me vas a ayudar, mamá? No, mamá, un baronillo Mejor te vas a ver, mamá Te vas a querer la ceja ¿Vas a hacer mamí? Sí Mire usted, dice que quería saber ¿Cuándo me están cobrando? ¿Cuándo me van a pagar lo de la Evo? ¿Qué me debe? Dice que no le he podido pagar Pero lo voy a pagar el otro 15, oye Pero cuando tenga un poquito de dinero Lo voy a pagar Tengo hambre Esperate, esperate que estoy hablando No, mamá, pero quiero comer ¡No, no entiendes! No, no entiendes No, no entiendes No, no entiendes Porque no tengo mucho dinero Pero le voy a pagar, oye Le voy a pagar lo que... Tengo hambre Esperate, hijo Ya casi Te voy a dar de comer, ¿oíste? Bueno No, pero tengo hambre Ya te voy a dar Que estoy hablando con la señora Voy a morir No, hijo Mira, hay madre culpable Le voy a dar de comer al niño Que tiene hambre Ahí después hablamos, oye Mamá, mamá Mira Que no es Anuel aquel Tomame una foto con él, mami Tomame una foto con él ¿Me puedo tomar una foto? Sí Va Ya, ya, ya Mira, un frate que me encontré anuelvo Y ya te vi la foto así, mira ¿Vachá? Ah, mi mamá ¿Qué? No ¡Mamá! Bueno, amigos Este ha sido el video de este día Espero les haya gustado Este día me estuvo ayudando Yo Mi hermano Gerardo No estaba muerto Andaba de parranda Espero les haya gustado este video Queremos darles una felicitación A todas las mamás que nos ven Igual nosotros amamos a nuestras madres Y todo por el estilo Así que Ahí un poco de comedia Un poco de entretenido Ya saben que yo soy Joseph Isaac Gerardo Master Ay, me voy a disculparlo de mi canal Que no me había subido nada Así que vamos con todo Ya Gerardo se incorpora Al nomás terminen las clases Ahí les queda el canal de Gerardo En la esquinita Para que ustedes vayan y se suscriban Hacen videos locos Y vamos a estar haciendo más videos, gente Así que nos guachamos Hasta la próxima Suscríbanse a este canal Compartan Y Bye Chao Chao